Hola chicos, ¿cómo están? No voy a decir hola mongol, alo mongol, no voy a decir eso. Bien, perfecto. Bienvenidos todos a mi canal, bienvenidos a Hero, a The Hero of David, a David Hero. El día de hoy vamos a terminar con este nivel. Ya, este, sinceramente vamos a dejarnos de tonterías porque ya toca a jefe hacer una buena cantidad de capítulos. Así que el día de hoy vamos a enfrentarnos contra la bestia que nos convoca el día de hoy. Antes que nada, vamos a tener que arder el cosmos y vamos a una persignada porque, sinceramente, este va a estar un poco fregado. Ay, Dios mío, no sé qué tan fregado, no sé cuántas vidas nos toqué, pero, no, nos queme, pero tenemos que tratar de conservar nuestras vidas. Entonces, yo me acuerdo que siempre los jefes finales eran los que nos quitaban vida, así que, chicos, espero que no nos maten muchas veces porque, sinceramente, estamos para avanzarla. Bien, y hace tiempo también como que les comento que no tengo, he estado más o menos practicando con los capítulos anteriores, como han podido observar. Bueno, no nos han matado, no nos han quitado vida, nuestra vida está perfecta. Y bueno, habiendo dicho esto, nos hemos enfrentado contra tres lamias en los capítulos anteriores. Tres lamias, o sea, no cualquier cosa. Y aparte ahora nos van a mandar al jefe final, o sea, como si no fal... Felizmente, no hemos cogido tantas curas. No nos hizo falta las curas porque tenemos las armas. Ahora, una cosa importantísima para los que estén jugando, quieran jugar este juego, o les interese por lo menos jugar a esto. Pero, debo decirles que los jefes no son vulnerables contra las armas, los ítems, las balas, las hachas, el fuego, el hielo, el trueno, todo lo que haya. Es así que ustedes tienen que jugar con hacha limpia, utilizando los combos, utilizando las habilidades, las estrategias para poder eludir al contrincante y poder alejarse cuando sea necesario porque tienen un patrón de juego. Cosa distinta a los enemigos normales, a los cuales sí les podemos atacar con todos los ítems habidos y por haber. Con esto no. Así que si es que recolectaste todas las armas para enfrentar al jefe final no te va a servir absolutamente de nada. Habiendo dicho esto, les digo que va a ser complicado. Creo que nos quitan después de terminar el nivel el ítem, no estoy seguro. Considero que sí. Pero bueno chicos, habiendo dicho esto, vamos a enfrentarnos contra el jefe final en este capítulo. Capítulo número 21. Miren, estamos en el capítulo 21 y ya estamos... Creo que faltan dos niveles más y ya terminamos el juego. Creo, no estoy seguro. Falta el nivel de las catacumbas y de París. Creo que son esas. Bien, hoy vamos a enfrentar a Estalamia. Por el poder de Pegaso de Sella vamos a hacer una exclamación de Atena para poder ganarle este dicho. Antes que nada voy a poder este... Voy a conectar el cargador porque se está acabando la batería de mi computadora, de mi laptop en este caso. Y bueno. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos a continuar con este juego. Perfecto. Vamos a ver. Estamos. Está cargando. Vamos. Se abre la puerta. Y sí. Y sí. Y sí. No sé si este es el último capítulo del juego. No creo. No creo. Porque el último es de la Torre Eiffel. Este es el... El bicho que sale en la promoción del juego de Nightmare Critters 2. Es el... Sale en la puerta del CD de Play 1. Y es el que tiene las cruces. Ya me acordé. Cuando... Este pata... Solamente le podemos atacar cuando... Él ataca. O sea, después de haber atacado nosotros podemos atacar. Porque si no nos hace esto. Pero... Maldición. Cuando está cubriéndose con esa cruz... Es imparable este bestia. Ahora. Ah, perfecto. Y ahora. Full defensa. Maldita sea. No funciona. Ahora, ahora. Dios. Sí. Este es el... Ya, perfecto. Ahora solo tenemos que esquivarlo. Maldita sea. Ya. Vamos a pasar esto. Y por fin pudimos... Pudimos... Dije que teníamos que esquivarlo. Pero ataque al final. Porque vi que se estaba... Cuando este ataca también... Se queda indefenso. Ahora. Si es que no tiene el... Esa lanza. El ongino. De Evangelion. A todos los... Fanáticos de Evangelion. Perfecto. Ahora sí. Esa lanza ya es como que... Un bicho más. Esperemos que no nos mate porque... No, no, no. Es que... Perfecto. Esperemos que no nos mate porque si no... Ya estamos... Fregados. Y nuestra vida sí está... No. No, no, no. No, no. Espera, espera. Estoy en concentración. Ahora sí, dame tu fuerza. Pegaso. Hola. Hola, Michi. Tu hermana. No sé. Alguien me dé... Me dé una energía. Las Inki Dama ya me mataron. Maldita sea. Quería... No quería que me maten. No quería que me maten. No quería que me maten. Aunque tenemos 5 vidas todavía. Vamos a ir. Esperemos que es... Perfecto. Está con la misma cantidad de vida que anteriormente estaba. Así que hay que ser un poco más de... Cuidadosos. Porque simplemente en todos los juegos nos han quitado una vida. Y tuve que ser el jefe de este... Este nivel. Nada más y nada menos que la portada del juego. Y él hemos volado el brazo. El brazo izquierdo. Perfecto. Los dos brazos. Ahora, ¿qué nos va a poder hacer? ¿Qué nos va a poder hacer? Ay, pobrecito. ¿Qué nos va a poder hacer? Y se cae. Y se arrastra, creo. No me acuerdo qué pasa. Bien. Vamos a ver los... La historia, ¿eh? Vamos a ver la historia y... A ver qué pasa. A ver qué pasa. Te he dejado yo la historia, pero ahora vamos a comentar un poco de la historia. ¿Ok? Destruimos al bicho. Tal como pueden verlo. Ahí están las lanzas. Las cruces. Las cruces. Las crucecillas. Coge una de las cruces. Perfecto. Ya. Yo me acuerdo que sí. Se metía él por ese... Callejón. Y sinceramente ya me acordé dónde va este pata. No es el fin del juego. Viene la pesadilla. La verdad era pesadilla para mí y para la persona que va a jugar. Y no pesadilla porque te salen monstruos. Que también es un poco terrorífica este nivel. Vienen las catacumbas. O el tren. Ah, no, no, no. Espérense. Creo que viene el tren acá. Si es que hay una parte del tren. Oye, la jugamos. No me acuerdo porque hay tantas veces que hemos entrado al... No, sí. El tren y del tren las catacumbas. Y de las catacumbas la torre Eiffel y de la torre Eiffel al final. Sí, ya me acordé de esto. No me hemos terminado. Aunque mejor me callo y espero que termine el video. Y después hablamos. Sí, el tren. Ay, Dios mío. Ya, sí, toca el tren. Esta parte del juego sí es un poco fregada. Sinceramente es aburrida. Porque más que darte emoción, te alarga el juego. Más que te muestren cosas interesantes, te alargan el juego con más y más y más bichos. Y esto también es un tipo de laberinto. Tienes que estar prestando atención en todas las cosas. Si está debajo del tren, si no está debajo del tren. Todo lo que tenga que ver con este pinche nivel. Este es uno de los niveles más aburridos. Y de hecho baja así la emoción del juego. Pudimos destruir al bicho. Felizmente. Sin embargo, nos quitó una vida. Y esa vida es importante ahora. Bien, yo voy a quitarme esto porque... No lo veo necesario. Bueno. ¿Qué más decirle chicos? Bien. Mi voz está así lago, de verdad. Ahora que me quito algo, puedo escuchar bien mi voz. Y está pudriéndose mi voz. Necesito un poco de agua. Espérense un toque, espérense un toque. Sí, aquí tenía un vaso. Un vasito con agua, salud. Y sinceramente, yo pensé que no tenía agua. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí puedo hablar mejor, mucho mejor. Ya como les decía. Hemos terminado este nivel y se viene algo bien, pero bien gordo. Bien chicos. Chicos, por mí, eso ha sido todo. Espero que la hayan pasado muy bien. Ya saben chicos, cualquier cosa, cualquier duda, comenten en la caja de comentarios. Compartan el video y ya saben, este capítulo va a ser épico. Bueno, ha sido épico. Ha sido un capítulo muy interesante, muy hermoso por los gráficos que ha tenido este bicho. Este bicho. Que me había olvidado porque yo había jugado esto anteriormente cuando inicié mi canal en el 2014. Y después lo colocó como privado porque los videos internamente están bien mal. No me gustan. Fue el primer gameplay que hice y fue totalmente improvisado. Así que ahora sí, considero que ha tenido el privilegio de estar en mi canal en el monstruo. Así que lo hemos derrotado con todas. Con todas las de la ley. Y lo que les quería decir es que en esa época yo colocaba portadas en mis videos. Y este monstruo salió en todas las portadas. Porque es la portada del disco en sí. Así que hemos podido destruir al jefe, al insignia de este juego. Y creo que también es la que sale ahora. Ah no, no, la que sale ahora. No, sí, creo que sí esa. Bueno, sea la que sale. A ver, comentenme ustedes qué opinan de este monstruo. ¿Les ha gustado o no les ha gustado? Nos vemos en otra ocasión. Mi nombre es David Hero. Y compartan el video. Y nos vemos en otra ocasión. Pero. Antes de todo eso. Antes de todo, de todo, de todo, de todo eso. Por favor. Denle like al video. Váyanse a Instagram. Y agreguenme, por favor, síganme. Yo también los voy a seguir. Chequen mis otras redes sociales. Que por ahí las voy a dejar en la caja de comentarios. Eso es nada más. Por favor, háganlo. Si quieren seguir con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!